mis amigos primero que nada hoy sí se va a hacer mostrarles este gran vídeo que he querido editar de alguna manera y creo que va a quedar en esta ocasión quiero mostrarles precisamente la base de la tanta de la que tanto les he hablado es una base de datos que como vemos está hecha en ya les había mencionado en la paquetería de office en un programa que se llama excel y ahí yo he estado editando y editando y modificando y editando y modificando muchísimas veces esta tabla para poder llegar a esta que casi va a ser el final vamos a ponerle aquí en nuestro escritorio repetimos de un lado vamos a tener nuestra pantalla y del otro lado vamos a tener nuestra base de ticket vamos a darle dos clic a esta que dice ticket y vamos a esperar a que cargue ya está cargando va a cargar un poquito lenta aquí va a depender mucho de la máquina que ustedes usen si es una máquina que ya está modificada muchísimas veces y por lo tanto está un poco cargada de información pero vamos a esperar a que cargue bueno ya la tenemos aquí ya cargada le vamos a poner aquí la para donde dice la palabra aceptar le vamos a puchar ese muñequito es la mascota oficial de aquí de este su taller herrería castañera pero al final pueden ocupar el que ustedes elijan porque esta tabla es completamente modificable vamos a comenzar vamos a puchar aquí les voy a mostrar tengo yo precisamente tres botones tres botoncitos que están así uno que dice salir que como su nombre lo dice es cuando ya terminamos el día ya nos vamos a ir a descansar le vamos a puchar ahí salir ese programa automáticamente me va a guardar toda la información que yo haya recabado sobre el inter del día que significa que todo va a quedar guardado con un respaldo interno que lleva esta base de datos esta base de datos funciona como lo que ustedes van y compran un refresco al oxxo o van a la tiendita donde les pasan el código de barras en el cobran por una terminal punto de venta que se abrevia tpd esto es una tpd pero de fabricación no la hay si ustedes la buscan en el mercado no la van a encontrar esto es algo que yo he basado parte de mi vida a realizar este proyecto cuánto es esa parte de mi vida alrededor de cuatro años aproximadamente un poquito más si yo lo llegase a tomar desde el inicio hasta el final y llegar a esta bonita conclusión vamos aquí tenemos tres opciones tres botones el salir ya se los explique este que me dice remisión blanco y tengo este otro que dice abono a cuenta de proyecto estos tres ahorita no los vamos a tocar y nos vamos a enfocar únicamente a dónde está el la mascota oficial de este su taller en este caso aquí aparece una manita puesto que lo tengo yo como si fuera un botón le vamos a puchar y nos va a aparecer este recuadro donde aquí nos dice el tipo de movimiento en este tipo de movimiento vamos a tener muchas opciones la que ya está de fijo o basada en mi experiencia la he dejado así entonces dice ticket mostrador esta que dice ticket mostrador la vamos a puchar aquí y aparece una serie o un desplegado con una serie de cosas que ahí está desde la de ticket mostrador hasta esta que dice venta mantenimiento de ticket liquidación de crédito abono a crédito venta crédito liquidación de venta u opciones de trabajo sin mencionar que también tenemos aquí un control de ingresos y egresos este es de ingreso de gastos aquí tú puedes almacenar todos tus gastos puedes almacenar desde que compras un tornillo puedes almacenar todo lo que te dan de anticipos todo lo que te dan de recabado de todos los trabajos que ya estás terminando todo ese dinero lo puedes almacenar en esta pero ahorita yo lo único más que quiero mostrarte porque nos iríamos a muchísimo tiempo si la vemos completa entonces lo que quiero estar mostrando poco a poco poco a poco lo que se trata esta base de datos ahorita le vamos a poner aquí como dice ticket mostrador y vamos a pucharle ahí que dice ticket por regresar le puchamos esa principalmente porque antes de comenzar yo en este caso yo tengo dos tipos de impresoras te sugiero que tú pongas la que tú desees una grande que dice de hojas tamaño carta o en mi caso que ya le agregué una impresora de tickets para que no me vea tan mal del mercado ya lo imprimo ahora todo con tickets bueno regresamos a esta hoja ya que hayamos elegido nuestra impresora ya la tenemos elegida bueno vamos a pucharle nuevamente aquí nuestro muñequito y en esta ocasión ya que mostramos el desplegado vamos a pucharle directamente donde nos dice manual en este caso o automático tenemos dos modalidades dos modalidades una es para que tú sincronices tu base en modo automático y lo traer en modo manual lo vamos a ir explicando también poco a poco porque en un solo vídeo no más no se puede en esta ocasión lo vamos a hacer con manual simplemente no más escuchar un clic y eso es todo y me aparece esta otra hoja donde me aparecen diversas cosas los trabajos siempre los vas a cotizar de diferentes formas yo te sugiero dos una utilizando esta base de datos y la siguiente que esta misma de base de datos te va a servir para que tú puedas cotizar todos sus trabajos todos sin importar el tipo de trabajo lo vas a poder tú cotizar por kilo se puede hacer por metro cuadrado pero ahí tengo un ejemplo y espero que tú que me estás mirando estés de acuerdo conmigo si yo cuantifico en este caso un modelo de puerta vamos a mencionar una puerta tambor por decir un ejemplo de doble vista yo lo puedo cuantificar a tres mil pesos el metro cuadrado y eso bastaría para poder yo nada más simplemente multiplicar el ancho de mi puerta por la altura punto 90 por 230 vamos a suponer ese ejemplo pero qué sucede aquí que ahí me va a dar un costo más o menos correcto sobre los tres mil pesos el metro cuadrado pero qué sucede si me piden una puertita muy pequeña un ejemplo una puertita del mismo modelo y la quieren para una covacha que me tiene una puertita de 60 por 60 si yo multiplico 60 por 60 por 3000 simplemente me va a costar un poco de trabajo hacer ese costo porque me va a dar un costo así chiquitito y lo mismo y lo mismo me va a pasar si me piden hacer un trabajo muy grande en este caso una puerta o un 80 de altura si yo lo multiplico por 3000 pesos me va a dar un costo garrafal terrible me va a dar mucho costo entonces yo con esta base de datos lo que yo quiero mostrarles es lo siguiente lo que yo hago normalmente en estos papelitos que ahorita hace un rato hicimos esta de una ventana lo tenemos que hacer aquí en la pc pero con la diferencia de que esta máquina lo hace así así en automático rapidísimo vamos a ver un ejemplo aquí yo claramente podemos ver que dice trabajo que dice modelo y descripción son tres campos que si se tienen que llenar necesariamente para que tú puedas dar ese costo a tu cliente esto te va a funcionar para cuando tú no estás amigo compañero colega del ramo cuando tú no estás en tu taller se queda tus hijos se queda tu ayudante se queda tu misma esposa y esta base la puede utilizar quien sea y lo que es mejor si ven ustedes por ejemplo en las tpd que le llaman robo hormiga aquí vendría siendo algo muy similar jamás va a poder haber una molestia contigo que porque dieron un costo más grande más pequeño porque esta tabla te va a cuantificar tanto a ti como a cualquiera el costo vamos a poner un ejemplo le vamos a poner aquí ventana vamos a cotizar esta misma ventana que ya hicimos el ejemplo por kilo recuerda lo siguiente si lo quieres hacer por kilo es tan simple que te debes de multiplicar el largo por la altura de nuestra ventana si lleva protección la vas a multiplicar por 35 kilos la ventana si lleva protección si no lleva protección y es únicamente la pura ventana vas a multiplicar el largo por la altura por 30 kilos ya que tengas cuántos kilos te va a pesar esa ventana así de simple lo vas a hacer lo vas a multiplicar si lo quieres con protección por 30 pesos el kilo por 35 pesos el kilo si lo quieres con protección pero si lo quieres únicamente la pura ventana sin protección por 30 pesos el kilo se vas a multiplicar dos veces 30 por 30 es mejor hacerlo por kilo porque te va a dar un costo exacto o por lo menos te va a cuantificar todo tu material sin ningún problema aquí nuestra tabla va a ser lo mismo si yo le pongo aquí en trabajo le pongo ventana el modelo voy a escoger en este caso este mismo modelo que es un fijo y un corredizo lo ponemos ahí le ponemos en descripción que lo queremos con una protección en este caso de forma horizontal con cuadrados de media le ponemos así ahora le vamos a poner un largo de 1.50 por la altura que tenemos cuantificada aquí en este papelito que dice 1.20 le damos aquí una pieza y nos da el total 1681 pesos vendría siendo el costo de esta ventana siempre y compres los materiales a los costos que yo los consigo algo si te voy a decir como sé que en todos lados los materiales varían desde poquito o mucho esta tabla es modificable yo aquí llevo una ganancia alrededor de un 90% porque esa es mi decisión pero al final en tu caso tú decides cuánto le vas a ganar sobre tu costo de material bueno ya una vez que tengamos esta base simplemente nada más le vamos a puchar aquí otro trabajo al pucharle aquí se está mirando claramente que se está guardando en dónde se va a guardar esa información si aquí ya vi que se modificó y me apareció el los mil nueve pesos de anticipo sugerido porque también me sugiere el anticipo esta base de datos me muestra aquí un saldo a favor de 672 en el caso que me den esto y el total de trabajo eran 1681 dónde se va esta información señores se va aquí a la remisión en esta remisión se va a guardar aquí está si yo quiero cotizar otro trabajo simplemente lo elijo si yo aquí le pongo igual vamos a cotizar una ventana de un fin con corredizo pero en esta ocasión la vamos a ocupar sin protección y la vamos a ocupar de 3.50 de largo que les parece por 2.30 de altura es una ventana exagerada pero eso es para que vean ustedes el ejemplo si a ustedes multiplican estas medidas de 3.50 por 2.30 por un metro cuadrado la verdad es que les va a salir un costo terrible yo aquí que es lo que me hace falta colocar cuántas piezas la cantidad de piezas yo lo voy a poner en este caso siempre una pieza igual a el costo me da de 2001 pesos porque porque lo único que se incrementó fue el costo de nuestra pieza ahora recordemos aquí dijimos que sin protección si yo la quiero con protección automáticamente cambia aquí el costo se suman nuestros cuadrados para esa protección 3.193 pesos nos viene costando si yo le pucho aquí otro trabajo así de simple me lo vuelve a guardar a mi base de datos en la hoja de remisión y aquí me va sumando el total 4.874 pesos es lo que tiene el total donde me pide un anticipo sugerido esto es si yo se lo puedo pedir a mi cliente pero al final aquí abajo yo le puedo poner a cuenta lo que el cliente desee darme esto mismo va a pasar por ejemplo si yo pongo un barandal así de rápido y sencillo si yo pongo un barandal todo a lo largo con sus cuadraditos que van a separaciones no mayores de 13 centímetros y lo pongo de cuadrado de media vamos a ponerlo simplemente nada más aquí le pongo si yo le pongo 15 metros así de simple y sencillo si yo le pongo aquí 1.20 por ejemplo de altura la máquina automáticamente ya me cuantificó todo yo le pongo aquí una pieza y en el momento que le dé enter aquí me está mi costo 13.321 es lo que vale ese bonito barandal únicamente con puros cuadraditos de media a separaciones no mayores a 13 centímetros y lo mismo yo puedo agarrar y insertar yo puedo insertarle a esta base de datos un alrededor de 15 o 20 trabajos que se vayan sumando a esa base de datos en este caso se va directamente a la remisión pasa lo mismo con cualquier trabajo vamos a probar ahorita con un saguán el saguán lo tenemos en todos estos modelos que es la mayoría vamos a probar uno con duela lisa que son muy similares a los que hace nuestro maestro alejandro del canal creaciones alejandro que también aprovecho para da mandarle un cordial saludo ya que él nos ha apoyado demasiado en su canal y se lo agradezco mucho maestro yo sé que este vídeo lo va a ver usted después pero reitero mis mis felicitaciones en hoy su cumpleaños ponemos ahí simplemente le pongo aquí dice debate 10 debatiente con chapetones vamos a ponerle chapetones vamos a ponerle y le vamos a poner una medida de 3.30 por 2.50 vamos a ponerlo así yo lo cotizo y le pongo aquí una sola pieza y aquí está este es el costo que me da de 15 mil 280 pesos aquí si les tengo que hacer una aclaración este saguán ahorita yo lo cotice de la manera económica qué significa eso que son perfiles delgados de una y media por una y media si yo necesito hacerlo con perfiles de 3 pulgadas o de 4 pulgadas este costo va a tender a subir fácilmente a los 25 30 mil pesos y de esa manera yo le puedo modificar aquí el costo si yo agarro y en esta cantidad yo le pongo este saguán yo se lo cotice a mi cliente en 32 mil pesos simplemente le pongo ahí 32 mil pesos así de simple y sencillo puede modificar el costo en el caso de camino me agrade se lo puedo modificar así de sencillo vamos a pucharle aquí otro trabajo todos los trabajos se guardan automáticamente por eso es que se tardan ahorita ya llevamos aquí un total de 47 mil 685 pesos en trabajos supongamos que ahí terminamos lo único que tenemos que hacer ahora es dice aquí sólo al barán dice aquí imprimir como este caso es una remisión y yo puedo probarlo de este o checarlo corroborarlo de este otro lado simplemente me voy aquí arriba a este de cuadro y me dice aquí ticket mostrador como aquí me dice ticket mostrador entonces es únicamente una cotización que el cliente me está solicitando y no es tanto así una venta simplemente quiere saber mi costo yo nada más te pucho aquí sólo al barán al pucharle yo sólo al barán se va a imprimir mi ticket en la impresora y lo mejor de todo es de que no nada más se va a imprimir sino también se va a guardar para que en algún momento que mi cliente decida regresar porque le agradó mi costo y le agradó mi plática y le agradó mi explicación de mis materiales y demás si él gusta regresar yo esta información aunque parezca que no la tenemos simplemente la vamos a buscar en nuestro en nuestra carpeta donde tenemos todo eso vamos a pucharle aquí sólo al barán y quiero que ustedes vean cómo se va a imprimir en la impresora de tickets yo le voy a puchar aquí y ahora les voy a cambiar tantito la imagen esta es mi impresora de ticket esperamos un poquito a que termine de cargar y aquí está este es nuestro ticket simplemente lo que tenemos que hacer es arrancarlo y revisarlo aquí están todos los trabajos que ahorita yo apunte el barandal el saguán la ventana y la ventana y nos aparece aquí el monto total de 47 mil 685 y aquí yo le puse una leyenda que este documento es solamente cotización amigo dame la oportunidad de cot y de realizar este trabajo otro punto que se me está olvidando mencionar es de que todos aparecen foliados en este caso yo este ticket lo estoy haciendo de prueba y para mí vendría siendo el ticket 10 mil 18 10 mil 18 entonces mis amigos así de simple usted y sencillo ustedes pueden darle esta presentación a sus clientes eso por un lado por el otro lado seguimos viendo acá nuestra máquina que está detenida y vamos a buscar nuestro ticket 10 mil 18 si yo lo pucho aquí en doble clic aquí se los estoy mostrando y se logra ver aquí nuestro ticket 10 mil 18 con la misma información con la misma información este caso ahorita yo revisé este que dice venda pero recordemos mucho que nosotros tenemos que revisar el que dice ticket mostrador abrimos nuestro ticket de ticket mostrador y veamos aquí barandal saguán ventana están todos y aquí está nuestro costo de 47 mil 685 el mismo costo que tenemos en este su ticket pues hasta aquí vamos a parar este vídeo porque repetimos nos alargamos mucho con esta bonita base de datos la idea es que ustedes tengan una mayor amplitud para poder cotizar sus trabajos rápidamente así de simple y sencillo ustedes pueden modificar esta bonita base de datos mi amigo como es costumbre reitero mucho y agradezco sobre todo tu atención que me brindas este es un ejemplo más rápido también de esta bonita base de datos que espero en algún momento a ti te convenza y la puedas adquirir aquí recuerda mi número es el 55 24 717 924 y quedo a tus órdenes para que si gustas tú más información de esta bonita base de datos por favor déjame ahí tu comentario o mándame un mensaje por whatsapp para que yo te pueda dar una mayor explicación de esta base de datos ya que en un vídeo es muy difícil explicarlo y sobre todo por el tiempo lo que yo no quiero es aburrirte reparte y comparte conocimiento para que todos crezcamos por igual muchísimas gracias por mirar este vídeo y sobre todo muchas muchas felicidades a usted maestro alejandro por ese gran cumpleaños que su familia le celebró nos miramos hasta la suerte gracias por ver el video